El presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Jorge Gutiérrez Reinaga, informó que a partir del 1 de noviembre comenzarán las capacitaciones del nuevo sistema Infomex en el interior del Estado. Además, emitió su postura a favor de una ley general de información. Estamos a favor, ya lo había dicho, de una ley general. Esa ley general nos permite homologar a nivel nacional las solicitudes de información. Esto implicaría que habría un solo Infomex, un solo sistema a nivel nacional. Lo que también está en este documento es que se apruebe un presupuesto constitucional. Esto implica que para tener autonomía no nada más se ocupa que sea una ley, sino que también tenga autonomía presupuestaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!